¿Qué pasa penderas? ¿Cómo están? Siempre ha sido un video más de Pokémon Unite Y volvemos con la partida y volvemos con Endolas Endolas es un Pokémon que yo quiero mucho Porque en los juegos de Pokémon es igual muy querido Nosotros igual, algunos lo quieren, algunos lo odian Algunos luego lo quieren Pero esta skin está demasiado padre Y con el conjunto que yo tengo que es igualito al Endolas Más Bueno, ahora sí Pasemos con la build de Endolas Endolas es un defensor que siempre debe de aguantar Tiene mucho aguante, tiene mucha defensa Y lo que tiene que es Que lo llevo con Sintafocus Sintafocus es el mejor Porque puedes recuperarte la vida cuando te están atacando O bueno, cuando tienes menos de la mitad de la vida Entonces Sintafocus reacciona Reacciona al momento Y como que te da más vida, así es la Sintafocus Luego Periscope, Periscope dirás Pero si es defensor, no es atacante Sí, pero si lo llevas con un movimiento que se llama Azote Puede hacer más daño con Periscopio Y hace un daño que ni los rivales quieren verlo Y al final la barrera auxiliar La barrera auxiliar, aunque la hayan nerfeado Sigue estando en el top Ya que, pues imagínate Puedes hacer esto de obtener un escudo Y aparte darle un escudo a los rivales Aunque viene muy bien Pero utilizando un Unite Y movimiento yo llevo Azote Que es el mejor, como les había dicho Ya que como que se encarrena Bueno, en la partida lo van a ver Y lo llevo con bloqueo Bloqueo, como que estunea a los rivales Y los echa para atrás Y madre mía Madre mía como los echa para atrás Después tenemos que Creo que ya se está viendo Lo del aniversario de Pokémon Unite Esto es lo de siempre Que lo les dije ayer Y esto El primo Promoción especial de la víspera Del primer aniversario de Pokémon Unite Esto lo trajeron Ya que en Facebook Sacaron un video Donde Pokémon Unite O bueno En sus redes sociales Donde Pokémon Unite Anuncia que Hay unas chicas Que es coreana No sé De Japón Que están bailando Y que cantan bien Donde nos Están dando sus cabellos Y nos están dando Como unas poses Unos grafitis Unos globos Una ¿Cómo que es esto? Como una transparencia Para el fondo O algo así Entonces Esos ganar pitidas Ganar partidas Participar Y nos dan este vale Que es así como Un corazón coreano Que ya nada más es así Y ya Es un corazón coreano Así que por eso Algunos le hacen así Algunos youtubers O así Pero bueno Yo lo puse Porque está demasiado pobre Y nos vemos ahorita En la partida con los nolas Dale Bueno mis pantalones Estamos en la partida Un Greninja Un Gengar Un Macha Y un Blissey Y un Snorlax Muy bien Mi equipo perfecto Vamos toda la combinación Como se debe De estar Combinados Bueno Empecemos la parte Aquí Greninja Se quiso venir conmigo Pero le dejé el farm Obviamente Porque soy Un buen defensor Así es lo que deben de hacer Y bueno Sigamos con Pikachu Pikachu viene Pikachu viene Pikachu viene ¿Para qué vienes acá? ¿Para qué vienes acá? Se viene Se viene ¿Eso te gustó amiguito? Se vino Se vino Y lo matamos Al Pikachu ¿Para qué está decastroso? A robar farmeo A llegar a azote Y a llegar a los demás Movimientos Aquí con Gengar Quisimos hacer un poco De anotación Y aquí No 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 puede ser Llegan un montón 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 Pikachu Ven para acá 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 Pikachu No No se vino Aquí vamos a robar un poquito De farmeo Y pan Y pan Y pan Cangrejito 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 Para tu casa También quieres Pikachu También quieres También quieres También quieres También quieres También quieres Al Pikachu Buena equipo Buena Muy bien equipo Derrotamos a los tres Vamos a bajar Derrotamos la base de arriba Muy bien Aquí no puede ser No puede ser No puede ser Me llegan todos Me llegan todos Me muero No No me muero No me muero Buena 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 No 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 La concha de ahora En serio En serio Nos mataron aquí Bueno Sigamos 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 Nosotros podemos Nosotros podemos Consiguir Guau 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 Cuanta gente Cuanta gente Pero que ha pasado Té Cuanta gente No manches No me vi enterado Pero no manches A la bestia No vi a tanta gente En un mismo lugar Aquí Greninja Greninja Ven Greninja Ven Ahí 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 Greninja 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 De veras se pasa Y el atzo Atrás Molestando Y castrando Hum Bueno Aquí Buena 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 Unite Unite Greninja Ayúdame Greninja Esto se va a poner feo En serio Greninja En serio No me ayudaste En serio Bueno Bien 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 Más o menos bien Aquí vamos a hacer Drendon A ver si lo hacemos Porque no nos hemos llevado Muchos De los objetivos Como son Aquí Uy 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 Se viene demasiado Se viene demasiado Greninja muere Greninja muere Machan Machan lo detengo Lo detengo un poquito Tremenda obra maestra 20 sobre 10 Y cost Se pula Paz Pikachu También quieres También quieres Pikachu También quieres Pikachu También quieres Pikachu Ahí me lo hice yo Muy bien Muy bien Aquí Hicimos que Quengan a notar Oye Bueno Lo intentamos No manches Me llegaron Todos saltando En ese trampolín Aquí Que se quieren enfrentar A mi machan A mi greninja Me lo mataron Machan me embarcao Machan me embarcao Machan me embarcao Machan Yo lo mate Ey al final me mataron Los tres de atrás Pero yo tuve que matarlo Por uno Bueno aquí se viene Aquí se viene lo bueno Creo que aquí se viene lo bueno No 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 Una de ese Una de ese Ay 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 Bloqueo 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 Tuve el logro Para que no Nos estén que haciendo Buena buena El logro fuera El logro fuera El logro para que no Uy No bueno No bueno Unai Unai ya Unai Unai No me dejan No me dejan No me dejan No me dejan Un demonio Es lo que faltaba No Machan 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 ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Machan lo hiciste muy bien No Te la sacaste Con los cinco Que te mataste Y muy bien Green Ninja Perfecto Lo hiciste Green Ninja No me la creo No me la creo Este equipo es bárbaro Este equipo es bárbaro Déjame matar No no me dejan Me dejan matar Vamos a retener a estos Vamos a retener a estos Si se puede Si se puede Pikachu 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 Deja estar Deja el montane No no El logro Ay 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 ¿Qué? ¿Qué? Bah Se rindieron ¿Cómo se van a rindir Estos Benz Se rindieron Se rindieron Si como pudieron ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso gente? ¿Qué es eso? Bien ganamos 545 Tuve que retener a esos dos Porque esos son los que resisten demasiado Muy bien No vamos a ver Como ya Bueno Hicimos dos kills Apoyamos once veces Fuimos el que más apoyó Yo creo que fui El que más resistí Y el que más aguanté Porque si ayudé a los equipos Necesitaban Ese defensor Mmm No manches mis pantallas ¿Cómo estuvo la partida? No manches Yo pensaba Que íbamos a perder Pero cuando vi Que el otro El anuncio decía De un minuto Que vamos ganando Yo decía Ya ganamos Porque Cuando Ustedes hacen el Zapdos Y todavía no da el minuto Ahí todavía pueden ver Si el anunciante Que dice Comence Ya Entonces ahí pueden ver Si van ganando O no Si dice van ganando Es porque Van ganando Y si no Pues Tienen que ir a A molestar a los rivales Para ver si pueden dar La oportunidad de ganar Así que muy bien Y la partida estuvo tremenda Machamp se la sacó En un movimiento Una vez que Madre mía Se mató a los cinco El green y a los dos Ayudó a hacer el Zapdos Y Hicimos el Zapdos Y nada Al final se rindieron Y nada Eso está mal Eso está mal Pero hicieron un gran trabajo Al principio Pero ya nosotros Nos desarrollamos más En el final Y es como les digo Si están desarrollándose bien Al principio Siempre Al final deben desarrollarse bien Ya que pueden dar La ventaja O la sorpresa Porque Los rivales No se pensaron Que iban a atacar Nosotros atacamos muy bien Y en Rotom Cuando se lo querían robar Nosotros los matamos a todos Hicimos saldos Y ahí está La conclusión Que nosotros ganamos Espero les haya gustado La partida Es nada más Es un gran Tremendo Y como pudieron ver El traje Le vino muy bien Porque Es azote que Se cansa Cuando hace ejercicio Así es nosotros Cuando estamos Subiendo una colina Bueno Nos vemos en otra partida Y yo creo que Mañana nos vemos En otra partida Me despido Y les deseo suerte Brutos Bye Bye Gracias por ver el video.